Bien, buenos días, ¿me escuchan? La primera cosa, quiero agradecer a las personas de Foro Técnico por me invitar de nuevo, mi esposa ya estaba molesta, que estaba mucho tiempo en casa, todos los años está ansiosa por el Flakniki para que se libren ahí por una semana. La agenda es bastante sencilla, hay mucha más información que estoy referenciando en la presentación, pero es porque son varios asuntos distintos que agregamos en una presentación, pero la idea es dar una idea de las tendencias globales de DDoS, como están, y hay un segmento específico de la TAM, es dar una idea de qué tendencias tenemos en términos de también de ataques más recién, de evolución en términos de los atacantes, ¿cierto? Y de cómo estamos combatiendo esto, sea para la parte de visibilidades, sea para parte de limpieza de ese tráfico, de la mitigación, y al final la idea es tener una idea de qué estamos haciendo en términos de intentar estar a frente de los blackheads, de las personas malas, en términos de visibilidades, lo que estamos haciendo en términos de desarrollo en esto, ¿cierto? Todos los años Árbor hace un reporte que se llama Wizard, hay un vínculo acá del sitio donde usted puede bajar de los últimos 14 años, creo, ¿cierto? Y en ese año sigue la misma tendencia de todos los años, que el volumen de ataque crece en términos de tamaño, del año pasado al año de 2018, el volumen fue de como 600 giga a 1.7 terabit, por eso el título de la presentación incluso es ataque en la era del terabit. Para el mundo, la cantidad de ataques, la frecuencia de ataques, se calió un poco, como 10% y el volumen de ataque medio se creció. ¿Por qué? Porque la presencia de ataques, la ocorrencia de ataques más grande de múltiples centenas de gigas empezó a ser más grande, es mayor, ¿cierto? Es más constante, y con eso subió. Y no solamente por un ataque nuevo, el ataque de 1.7 fue un ataque del protocolo MENC-HD, pero también por lo que vimos en términos de desarrollo. Los Black Hats están incorporando técnicas de ataque nuevas en ferramentas disponibles para todos de manera más sencilla. Hoy en día todos pueden generar un ataque de múltiples centenas de gigas. Es muy barato esto. En términos de Latam, de América Latina, ¿cierto? Y eso son estatísticas de nuestro sistema ACERT, que monitorea como 40% del tráfego de Internet. Si tuvimos un crecimiento de frecuencia de ataques, del año de 2017 tuvimos como 550 mil ataques, el año pasado tuvimos 613. Y sí también tuvimos un crecimiento del volumen del ataque. Hoy en día, como por ejemplo, en 2018 tuvimos ataques de 600 gigas en la región. Si usted se acorde, en 2016 tuvimos ataques de 540 gigas contra Brasil, que fue en las Olimpiadas de 2016, fue algo fantástico. Hoy en día esto es más común. Ese año ya tuvimos ataques de 400 gigas en enero para Brasil. Y en varios otros países tuvimos ataques de la orden de 100 gigas, ¿cierto? Incluso si alguien tiene interés en estatísticas por país, mi medio de contacto yo puedo generar la información de cada país al longo de los últimos años, ¿cierto? Hay una distribución acá, no es de un ano cerrado, porque yo quería tener la información más corta, ¿cierto? Más actualizada. Pero el punto principal acá es que los países que tienen ataques de 100 gigas, de ataques muy grandes, están se espallando. Yo me acuerdo cómo hace 10, 12 años, contra Cayman tuvieron un ataque de 600 megas, se calía la isla. Hoy en día tenemos países que recibieron ataques de la orden de centenas de gigas, países pequeños, incluso de América Central. En términos de tendencia de ataques, de tres tipos de ataques nuevos que tuvimos. Existe uno llamado carpet bombing, que no es bien nuevo. En Argentina hubo una variante de eso hace algunos años, de un hacker que estaba atacando a una universidad. Lo que hacía es que iba a un host y después otro, después otro en secuencia, ¿cierto? Pero lo que se cambió es la disponibilidad. Más botnets tienen esa ferramenta de ataque. Y hay dos complicaciones con esto. Una es del lado de detección. Todos que tienen sistemas de árbol o de cualquier otro saben que la detección de ataques de ID2 en general es hecha con ataques a un diagonal 32, a un host específico. ¿Por qué? Porque generalmente el ataque de ID2, el atacante va a hacer una amplificación contra un host dentro de la red. Lo que hace el carpet bombing, como en la guerra, la segunda guerra, es que hace un ataque a todo un sider, un bloco largo dentro de un bloco de un diagonal 36, un diagonal 20, por ejemplo. Y con eso ellos intentan bypassar la detección por netflow de la anomalía. ¿Cierto? Todos los sistemas tienen detección por host detection, encendida, configurada. Todos usan esto normalmente. Hay como detectar, pero hay una otra complicación de esto, es que la mayor parte de los ataques se no conduce a un diagonal 32. Cuando usted hace la limpieza, la mitigación del ataque, lo que hace usted, usted desvía el tráfego a un IDMS, en términos de árbol C, un TMS, una cajita que hace la limpieza con logaritmo D. Como es para un diagonal 32, el tráfego no es tan grande. Si usted empieza a hacer esto, un ataque contra un diagonal 16, lo que va a hacer usted, desviar todo el tráfego para la cajita de limpieza, las personas de venda de árbol estarían contentas, pero no es realístico esto, ¿cierto? En términos de técnicas de detección, el ataque es un ataque tonto. Los ataques de Carpet Bombing son ataques de los mismos tipos de SSDP, que es Porta 1900, CLDAP, que es 389, son ataques amplificados de la misma forma. Lo que se cambia es, el destino de ese ataque es un origen distribuido, un D2, ¿cierto? Pero el destino también es distribuido en un rango muy grande. Entonces, si usted mira a un ataque de 40 giga contra un diagonal 32, usted detecta eso con host detection en cinco segundos que sea. Pero si el mismo ataque usted distribuye a un diagonal 18, que son 16,000 hosts, para cada host dentro de ese diagonal 18, lo que va a llegar son como dos, tres megabits de tráfego. Entonces, los sistemas de detección que sí tienen la funcionalidad de detectar ese tipo de ataque, y realmente no están tuneados para esto. Al momento que usted tiene la detección de ese ataque, ¿cierto? La mitigación tiene problemas de ello, pero usted también tiene que detectar ese ataque asociado a ser un ataque distribuido de UDP y de fragmentos también. La gran parte de los ataques de amplificación genera un fragmento, no voy a explicar lo que es fragmentación acá, ese es un ataque típico de DNS, un request de 60 bytes, y te contesta con 4K. Entonces, tú tienes que asociar eso también al mismo ataque, que es para varios destinos, de varios tipos de origen de los atacantes, ¿cierto? En varios protocolos. ¿Cómo se hace la detección en términos de carpet bombing? De manera distinta de host detection, nosotros usamos algo llamado base lining. En lenguaje de árbol, eso sería profile detection. Hay un problema con eso, es que tú tienes que encender, tienes que configurar su sistema de detección antes para hacer lo que llamamos un peace time learning, tú tienes que tener un baseline de cuánto es el tráfego de su red en normal, en general, ¿cierto? Y a lo largo del tiempo, te va a construir en una semana o mes que sea, te va a dar una manera de detectar cuántos desvíos padrón fuera del tráfego, está bien el tráfego contra un cider específico, contra un diagonal 20, por ejemplo. Eso te resuelve el problema de detección, el problema de mitigación. ¿Se acuerdan que yo dije que el ataque de carpet bombing no es un ataque con técnicas nuevas? El destino es nuevo, las víctimas son nuevas, ¿cierto? La manera de llegar a las víctimas es nueva. Las técnicas son las mismas. Una de las técnicas comunes de mitigación son técnicas de flow spec, que se va a aplicar un filtro de flow spec. Si no tiene flow spec en su red, implementa, es necesario, es algo religioso hoy en día, ¿cierto? Lo que puedes hacer también, tú puedes usar las técnicas de SRTBH que tiene 20 años, que son los black holes de origen, siguen utilizadas como una técnica válida desde que usted tenga la lista de amplificadores. Lo que puedes hacer también es poner filtros de acceso proactivos. Hay algunas referencias de acá de filtros de acceso para hacer rate limiting de tráfego de fragmentación, por ejemplo. Y al final, usted sigue podiendo usar los mitigadores, los TMS, los scrubbers que tenga usted, pero tiene que se acordar que hay un límite de capacidad de la cajita. Usted va a dimensionar una caja para tanto de ancho de banda y se tiene que desviar todo un diagnóstico. La segunda técnica nueva, que no es tan nueva, nosotros vimos hace ya tres, cuatro años, ¿cierto? Es una técnica de twist. Mi profesora de yoga me rompería por usar la figura, pero es una técnica de difracción de SRTBH. ¿Qué es el protocolo SRTBH? Es como siempre el protocolo de las abuelitas, ¿no? Quieren te simplificar la descubierta de una impresora en su red. ¿Por qué? Para que su abuelita no te marque para decir, mi netiño, mi neto, venga acá para poner a andar mi impresora. Esto te automatiza la descubierta de dispositivos en tu red. Es un protocolo que todos los CPS hoy en día tienen, todas las redes tienen, pero no solamente simplifica para todos las personas buenas, pero también simplifica para las personas malas. Los hackers lo que hacen es, hacen uso de amplificadores que están en la internet, son CPS o cámaras de video, dispositivos IoT, ¿cierto? Que tienen los protocolos SSDP, la puerta 1900, abierto a la internet, que no debería ser necesario. Y usan esto para hacer la amplificación contra una víctima. Eso es un ataque sencillo de detectar, sencillo de mitigar, pero descubrimos hace algún tiempo que hay cerca de cinco millones de hosts en la internet, dispositivos IoT, que tienen una library de UPnP que tiene un bug. Lo que hace es que el tráfego de salida, si ustedes miran acá un trace de Wireshark, el tráfego que te contesta el CPE a un request de mSearch, a un request de SSDP, ¿cierto? No vuelve a la puerta origen 1900. Lo que eso te causa, el ataque que usted detectaría en un sistema de NetFlow por un ataque de amplificación de SSDP, y usted usaría la contramedida típica de esto, ¿cierto? Usted ahora debería detectar con un ataque de flow de DODP genérico, pero va a venir con portas de efémera, portas entre 1024 y 64K, ¿cierto? El problema de eso es que para detectar no te impide de detectar como el carpet bombing, tú vas a detectar el ataque con lo que llamamos de host detection con NetFlow, pero sí te va a dificultar hacer la identificación del tipo de ataque específico, que es un ataque de 1900, por ejemplo, de SSDP. Tú puedes limpiar ese ataque con técnicas, las mismas otras técnicas que son con SRTBH, por ejemplo, si tú tienes una lista de los hosts que están amplificadores, los reflectores, ¿no? Hay como mitigar también con sistemas de mitigación por un string en una expresión regular, esa es la técnica que los clientes de nosotros usan en general, tiene que ser por expresión regular, ¿cierto? Pero el problema principal en ese caso es que tú sigues con el problema de tener que identificar qué tipo de ataque es. No es un ataque que el NetFlow ya te da la la forense de este tipo de ataques. Hay una observación que no es relacionada con D2, los pesquisadores de ACERTA también descubrieron que se puede usar lo mismo tipo de vulnerabilidad que ese hosts tiene, como un por ciento de ellas tiene una vulnerabilidad adicional que te permite controlar la traslación de tráfego de entrada. Usted puede hacer un port translation para que alguien se conecte de fuera adentro de su subnet, en el dominio privado, ¿cierto? Forzando una traslación manual por fuera. No es tan peligroso porque, por nuestra busca, cuando hicieron un ZMAP, un rastreo de la Internet, no había tantos hosts, había como 33 mil. Es un subset de los hosts que tiene la vulnerabilidad de la UPNP. Pero sí es un argumento para las personas que piensan que NAT es seguridad. No, NAT no es seguridad. NAT es un truco sucio de usar enderezamiento GP. Y lo último, la última técnica de ataque es la main cash deal, lo tipo de ataque que llegó a 1.3 en marzo de ese año, que fue contra un cliente que tenía equipos árboles. Tenemos la estatística, es confirmado, de 1.7, ¿cierto? No era algo esperado porque se creció mucho, pero cuando hicimos la identificación de qué tipo de ataque es, en realidad es una ferramenta antigua. Main Cache D es un daemon de caching para database que anda en muchas máquinas del mundo. Infelizmente, la configuración de Fodeo, del daemon, es que va a asociar a toda la interfaz de red en el protocolo TCP, que está bien, tranquilo, y en el protocolo UDP. Cuando usted está andando con el protocolo UDP, no tiene autenticación, usted está vulnerable a spoofing, a ser usado como amplificador de tráfego. En realidad, en laboratorio hicimos una prueba, los pesquisadores hicieron la prueba, y llegaron factores de amplificación de 1 a 500 mil, que es algo... no es sorpresa que llegó a 1.7 Tera el ataque, ¿no? En términos de detección, esa detección durante el ataque, hay también algo que se puede hacer, es que buscar en Shodan, en otros sistemas, si hay hosts dentro de su red que tiene el protocolo UDP 11211 abierto, ¿cierto? Pero en términos de detección del ataque, te va a mostrar como un ataque típico de amplificación de UDP, el aporte de origen sí va a ser 11211, y puede ser mitigado con las mismas técnicas que usted puede usar con el protocolo SSDP, con el CLDAP, con NTP, todos los ataques de comunicación son los mismos. Pero hay una cosa, es que como son ataques muy fuertes, hay proveedores que están haciendo lo que llamamos proactivamente poner lista de acceso de exploitable ports, poner en el border un rate limiting de cuánto tráfego van a recibir en la red, en la porta UDP origen 11211. Esto se aplica, tenemos un ejemplo al frente, ¿cierto? Se aplica a otro protocolo, no es una mitigación inteligente, porque te va a dropear muy probablemente el tráfego bueno antes del tráfego malo, estatísticamente el tráfego bueno va a ser menos que el tráfego del ataque, ¿cierto? Por tanto, no se usa eso para mitigación de ataque de amplificación de DNS, nunca. Y la otra cosa es que tú puedes asociar esto con FlowSpec. En términos de asociación también es, lo mismo ataque, ya tuvimos ejemplos en Brasil de ese ataque que se han usado en conjunto con el Carpet Bombing, entonces usaron amplificación de servidores MankHD contra destinos, varios destinos dentro de un proveedor, dentro de una subnet de un proveedor, ¿cierto? Y la otra cosa mala en términos de MankHD es que es, en términos de proof of concept, es la capacidad de tener un esqueleto, un software base, para desarrollar un amplificador de gigante capacidad, de capacidad gigante de amplificación, de 1 a 500 mil es un factor que no hay otro protocolo que tiene. Eso es un ejemplo de lo que NTT hace en términos de mitigación proactiva. Estas son listas de accesos que tiene todo el tiempo. En la presentación que hace de FlowSpec, generalmente yo sugiero que hagan esto, no solamente para esos protocolos, pero también para CLDAP, que es 389, para otros protocolos, que es CNP, es un 6-1. Y yo recomiendo que hacen FlowSpec por una otra cuestión, porque es más fácil diferenciar de un punto central. Pero es un ejemplo, y en el sitio anterior, y en el lado anterior, es un sitio de referencia de otros tipos de medidas proactivas para esto. Fight back, hack back, es como, ¿quién acá piensa que usted debería combater? Hay dos comandos en, para explicar, hay dos comandos en el demon de MankHD que se llaman flush, que se limpia la base de dados de ahí, el database del demon, y el shutdown, que baja el demon. ¿Quién acá piensa que usted debería combater esos hosts que están demandando el ataque de MankHD, sacando el servidor o haciendo un flush? ¿Levantan la mano? Nadie, son inteligentes. No puede hacer, por varios motivos. Lo primero motivo es, en muchas jurisdicciones, es ilegal. En 2016, cuando tuvimos el ataque contra la Olimpíada, tuvimos acceso a la botnet, Lizard Strasser, que estaba atacando Rio 2016 con un ataque de 500 gigas, pero no podíamos tomar acción contra los servidores que estaban siendo exploitados. ¿Por qué? Porque es ilegal. ¿Alien de esto es qué? Es moral. Las personas que son usadas como amplificadores, ellas no son hackers, son víctimas como usted. Incluso hay proveedores que tuvieron problemas del tráfico de salida de su red, que era muy grande, ¿cierto? Que no es culpa del proveedor, también no tiene problema con ellas, ¿cierto? Por el tráfico que salía de los servidores me quedé explotado en la red de ellas, ¿cierto? Entonces, no te ayuda a atacar una víctima adicional. Y al final, mismo con todo ese histórico de ataque de 1.7 T, ataque de 500 gigas contra Brasil, las ferramentas de mitigación, las ferramentas de detección, de good guys, siguen ganando. Estamos bien. No estamos en pánico. No es un problema esto. Hay ferramentas sí que se recomienda como Flow Pack y todo esto, ¿cierto? Pero son ferramentas adicionales para esto. No son para que estés en pánico. Yo voy a hacer un chiste de Game of Thrones con ese slide, pero yo no asisto a Game of Thrones. Debo ser la única persona del mundo que no ve. Lo punto principal es, en términos de visibilidad, como Arturo mencionó en términos de VGPs, tú solamente puedes defender lo que tú puedes monitorear. Lo que estamos haciendo para que estemos viendo a frente. ¿Por qué? Porque es un ciclo. El hacker desarrolla una ferramenta nueva, implementa esto. Hoy en día la la manera de divulgar eso para que varios hackers tengan eso está un tiempo más corto, una semana, ¿cierto? Nosotros desarrollamos contramedidas nuevas o best practices nuevas para combatir esto. Vamos a un período donde el hacker vuelve al bad hacker, ¿no? El black hat va a hacer más pesquisa, ¿cierto? Y nosotros nos quedamos tranquilos. Pero los tiempos están se quedando más curtos. Mirai, hay al menos cinco variantes de Mirai que se desarrollaron con features nuevas baseado en el código original. El ataque contra la Olimpíada de 2016, durante el ataque, a lo largo de un mes de ataque que tenían, el hacker es una versión nueva de software que bajaba en los dispositivos IoT. Estábamos acompañando porque estaban infiltrados en la botnet que permitía hacer ataques por túnel gré. ¿Por qué? Porque vieron que estaban limpiando el tráfego y esos túnel gré son usados en servicios de limpieza. ¿No? Y lo que estamos haciendo, entonces, para poder ver a través de las nubes. La primera cosa que ya hacemos hace algún tiempo, pero vamos a hacer en más larga escala, es hacer parte de las botnets, es monitorear del lado del atacante. Atacante es... Atacante no necesariamente el hacker, ¿cierto? Pero los bots. Es infiltrar en las botnets con hornets de dispositivos IoT. Tenemos varias botnets infiltradas. Eso no permite ver cuándo los ataques son comandados. En el LACNITIC 2016 hay una presentación donde tenemos los comandos que se mandaban a la botnet que estaban atacando a las bancas. ¿Por qué? Porque estaban infiltrados en la botnet como un host de la botnet, ¿cierto? Adicionalmente, usar esa infiltración para ver la versión nueva del software es saber qué están cambiando en términos de ataques nuevos. Lo que están agregando, como el ataque de túnel gré que hicieron en Laser Stressor, que agregaron en Laser Stressor. Y al final, también del lado del command and control de los servidores de DNS, alguien mencionó acá que se usa DNS para detectar bots infectados. Usted puede ver qué hoses hacen parte de la botnet. ¿Eso es importante para qué? Para que usted pueda mapear la botnet y tener también una lista de reflectores, que es algo que estamos desarrollando. Ya hay varios sitios que hacen eso para poder simplificar la mitigación, automatizar más la mitigación. En resumen, estamos en la era del terror beat. Alguien usó ese termo en otra presentación. Hay cosas que pueden ser hacer para combatir eso, pero los tiempos están más cortos. Los hackers están espalhando las herramientas de ataque muy pronto, con mucho poco tiempo, ¿cierto? Tú puedes intentar tener en su red la información de quién son contaminados. Es importante que usted tenga metidas proactivas. Es exploitable port filters. Hay presentaciones enteras de esto, de cómo tú puedes hacer eso proactivamente, ¿cierto? Y es muy importante que también tenga, alguien mencionó algo de CPS. Los CPS sanos. Que tenga un best practice en la lista. Recién alguien mandó una lista. Best practice de CPS. ¿Por qué? Nosotros somos todos responsables por la Internet. Es un mundo compartido. Si usted no está sano, ¿cierto? Usted es parte del vector de ataque. Y a lo mejor te daña su red. Si hace un ataque de 1.7 Tera que sale parte de su red, puede ganar su red. ¿Cierto? Yo me apuré un poco porque estaba con miedo de los tiempos. Pero estamos acá. Si alguien quiere más detalles en términos de las estatísticas. A mí no me gusta hablar del detalle de estatísticas porque es algo muy más importante por país. Y después tengo acceso a los postales acá para ver. Pero si alguien tiene alguna pregunta acá. Recién una pregunta y breve. Podemos llegar. Bueno. De todas maneras, Julio va a estar en el Coffee Break. Así que pido un aplauso para Julio. Gracias.